¡Tu turno, Barbie! ¡Sí! ¡Esta es justo la oportunidad que estaba esperando! ¡Vamos, bebé! ¡Hagamos que papá esté orgulloso! ¡Tienes razón, pequeñín! ¡Es hora de jugar! ¿Sabes? He estado esperando la oportunidad de desatarme. ¡Y esta es la cara que solo una madre puede amar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, bebé! ¡Absórbeme! ¡Vuelve a meterme! ¡Suscríbete! ¡No, bebé! ¡Vuelve a meterme! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡No, bebé! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, bebé! ¡Suscríbete! ¡Me pones enfermo! ¡Aporta de mí! ¡Despierta! 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 Levántate. No os mataré a ti ni al hijo de Mundus. Os dejaré vivir a los dos, si haces exactamente lo que digo. Lo haré. Lo prometo. No soy nada si no esté mocoso. Pues compórtate. ¿Rodando? Gracias por ponerte en contacto. Siento haber tardado tanto en contestar. Sobre tu oferta de intercambio, te sugiero una contraoferta. La vida de la chica. Por la vida de tu hijo. ¡Esto es que no me haces! ¡Esto es que no me haces! ¡Esto es que no me haces!